El programa número 1188 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera General San Martín. Muchas gracias a todos los que se acordaron de mi cumpleaños, el pasado 31 de julio. Gracias por los mimos, por las bendiciones, por los buenos deseos y por los regalitos. Realmente me han hecho muy feliz. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM. Me han peinado como siempre en el Centro Integral de Belleza María IDEC. El accesorio es de AVE y los anteojos de estilos óptica. Primer corte comercial. Agradecemos a quienes nos apoyan publicitariamente y ya empieza Simplemente Corrientes.